¡Hola chicos! Ya vimos las monarquías absolutas del siglo XVI. Vamos a ver ahora a las principales monarquías o los principales reyes del siglo XVII. Obviamente en España, Francia e Inglaterra. Bien, vamos a España. ¡Coño, coño, coño! Continúa en el siglo XVII la dinastía, la familia, la dinastía, continúa la dinastía Habsburgo, continúa la dinastía Habsburgo. Continúa la dinastía Habsburgo. Vamos a ver, recuerda, hay que recordar. ¿Quién comienza la dinastía Habsburgo? Carlos I o Carlos V. Luego sigue Felipe II. Ahora mira, Felipe III. Felipe III, ¿qué hace Felipe III? Mira, si España en el siglo XVI fue una gran potencia, fue poderosa, fue fuerte, en el siglo XVII empieza a perder ese poder. Empieza a disminuir esa preponderancia o esa hegemonía que tenía en Europa. Veamos qué pasa con estos reyes. Felipe III expulsó a los moriscos. Expulsó a los moriscos. ¿Te acuerdas que empezó Felipe II a perseguir a los moriscos? Bueno, este Felipe III los va a expulsar, los va a expulsar. Pero mira, si Felipe II persigue a los moriscos, ¿qué ocasionó esto? Una crisis agraria. Bueno, entonces aquí, si expulsa a los moriscos, pues va a haber una grave crisis, una grave crisis agraria. ¿Ya? Grave crisis agraria. Grave crisis agraria. Bueno, todo lo que hace este fanatismo religioso. Expulsar a los moriscos, que eran árabes, que se habían bautizado al catolicismo. Luego Felipe III, mira, aquí se demuestra la debilidad de España. Portugal se independiza. Felipe II había tomado, había anexado Portugal. Con Felipe III, Portugal consigue su independencia. ¿Te das cuenta? Esto va a evidenciar cómo España empieza a estar débil, empieza a debilitarse. Felipe III, Felipe, Felipe, Felipe. Y acá tenemos a Felipe IV. Felipe IV, vamos a darle esto. Felipe IV. ¿Qué pasa con Felipe IV? España pertenece o ingresa a la Guerra de los Treinta Años. Guerra de los Treinta Años que se había desarrollado en el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue una guerra entre protestantes versus católicos. Una guerra religiosa, pero que en realidad dentro de esta guerra se escondían razones económicas y políticas. ¿Ves? Listo. ¿Qué pasa con España? ¿Gana o pierde? España pierde esta guerra. Paz de Wexfalia. España pierde. Pierde territorios. Va a perder. La Holanda se va a independizar. Esto entonces llega a España a tener más debilidad. Lleva a España a una decadencia. Luego viene Carlos II. Este rey incapaz, paraba enfermo, encima no tuvo hijos. Mira, apodado el hechizado. Por eso lo llamaron así, el hechizado. Al no tener hijos, este rey débil, incapaz, enfermizo, mira, va a haber un problema de sucesión. No tiene hijos. La dinastía Habsburgo. La familia Habsburgo no tiene descendencia. Entonces, ¿quién era su descendiente más cercano? Él va a decir que su sucesor sea el duque de Anjou, de Francia. Oui, oui, oui. Sí, el duque de Anjou, de la familia Borbón. Entonces, un Borbón de Francia va a ser rey de España. Pero los Habsburgo, que son de Austria, recuerda, dijeron, no, no, no puede ser un Borbón. No puede ser el duque de Anjou. Él es nieto del rey Luis XIV. Así que no, van a ser poderosos. Que no sea un Borbón, que sea un Habsburgo. Y así entonces se va a dar un problema por la sucesión del trono español. La guerra de sucesión española. España, apoyada por Francia. Obvio, porque Luis XIV quiere que su nieto, pues, sea rey de España. Obvio. Versus Austria, apoyada por Inglaterra. Guerra de sucesión española. ¿Cómo culmina esta guerra? Con la paz de Utrecht. Paz de Utrecht. Se firma con Inglaterra. Inglaterra reconoce al duque de Anjou como rey de España. Mira, mira, así que el nuevo rey será Felipe, Felipe V. Felipe V. Borbón. ¿Ya? Felipe V. Borbón. Inglaterra reconoce entonces a Felipe V como rey de España. A cambio, ¿qué obtiene Inglaterra? Mira, el navío de permiso, el navío de registro y el estrecho de Gibraltar. Ahí está Inglaterra. ¿Le conviene así? Muy bien, Felipe V, tú serás el nuevo rey de España. Y así comenzamos, en el siglo XVIII, la dinastía borbónica en España. ¿Bien? Pero ese es otro tema. Estamos aquí en el siglo XVII. Entonces, España. Felipe III, decae España. Expulsión de los moriscos. Felipe IV, guerra de los 30 años. Pierde. Carlos II, el hechizado, no tiene hijos. Acaba la dinastía. Habsburgo comienza una nueva dinastía. Vamos a hui, hui, hui. Nos vamos a Francia. ¿Qué pasa en Francia, profe? ¿Qué dinastía está en Francia? Recuerda que ya no están los valois. Ya no están los valois. Ahora está la dinastía borbón. ¿Recuerdas quién fue el primer borbón? Enrique IV, ¿no? París, bien vale una misa. Recuérdalo. Vamos, Luis XIII. Luis XIII prácticamente no va a gobernar. Luis XIII no es el importante. El importante aquí será su ministro. El cardenal Richelieu. Recuerda, Richelieu. Richelieu. Él es el que organiza la política, organiza el gobierno, la economía. Mira lo que hace Richelieu. Va a realizar todos los mecanismos posibles para centralizar el poder en el rey. ¿Ves? Someterá la nobleza, someterá la iglesia y que el rey obtenga más poder. Estamos en el absolutismo. ¿Ves? Ah, profe, qué bacán. Mira, Luis XIII, ya entonces, concentra más poder. Pero los resultados del trabajo de Richelieu se van a ver después. Con Luis XIV. Luis XIV. El Estado soy yo. El rey sol. Así fue llamado. El rey sol. Un gobierno personalista. Él gobierna. Él decide. Él hace todo. Es el principal representante del absolutismo monárquico en el siglo XVII. Y se convierte en el rey más poderoso. Si Felipe II era el más poderoso en el siglo XVI, pues el señor Luis XIV se convierte en el rey más poderoso de Europa en el siglo XVII. Guerra de los 30 años. Wui, Wui, Wui también participa. Al igual que España. Pero la diferencia es que, Wui, 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 que Francia gana. ¿Ves? Francia obtiene territorios. Queda como una potencia. Poderosa. ¿Te acuerdas en el siglo XVI cómo era? España, ¿no? La poderosa. Y España derrotaba a Francia. Ya. Aquí se volteó la torta. Ahora la poderosa es Francia. Fomentó el mercantilismo. Prof. Igual que Isabel I. Sí. Él fomenta el mercantilismo. Tiene su ministro de Economía. El ministro Colbert. Que va a apoyar a esta búsqueda de más riquezas. Revocó el edicto de Nantes. ¿Qué es el edicto de Nantes, profesor? El edicto de Nantes, ¿te acuerdas que era la libertad religiosa para los subonotes? Ya, él lo va a revocar. O sea, persigue a los subonotes. Otra vez, persecución religiosa. Participa en la guerra de sucesión española. Bien, apoyando a su nieto, pues, duque de Anjou, para que sea rey de España. Y lo va a lograr. Es el mejor representante, entonces. Luis XIV, el Estado soy yo, el rey Sol. No lo olvides. Mira, qué facilito. En Francia tenemos a Luis XIII y Luis XIV. El Estado soy yo, el rey más poderoso. Vamos ahora a Inglaterra. Vamos a ver qué pasa en Inglaterra en este siglo XVII.